¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a The Basement Rock, les saluda Henry y bueno, en esta ocasión voy a recomendar una banda que precisamente me mencionaron en el video en el cual yo solicitaba que ustedes pues me escribieran las bandas o álbums que les gustaría que fueran reseñadas en este canal y por supuesto, bueno, vamos a hablar de una banda que la verdad me gustó bastante, uno entre muchas obviamente y cada uno de ustedes que vayan escribiendo en ese video que ya puse como video principal del canal, pues ustedes los que vayan llegando pueden también poner sus menciones y bueno, muchísimas gracias Jorham, amiga y suscriptor aquí del canal por recomendarme a todas esas bandas, por supuesto que tendrán su lugar, la verdad ya escuché a la mayoría de ellas y son muy buenas, pero en esta ocasión me enfoqué más que nada en esta agrupación llamada Barishi, que el pasado 24 de abril de este año 2020 sacaron su tercer álbum de larga duración titulado All Smoke, una banda estadounidense que maneja death metal disonante más que nada, pero pues yo en lo particular le veo también otro elemento que es el metal progresivo, obviamente no un metal progresivo tipo Dream Theater o algo así más melódico, no, esta banda es completamente disonante, pero sí tiene progresiones en su música, por supuesto tiene ritmos sincopados en la batería, tiene muchas estructuras complejas en la guitarra y bueno, esta agrupación como les digo tiene tres álbums, el primer álbum de larga duración de esta banda salió en el año 2013 titulado Barishi, el homónimo de esta agrupación, el segundo se llama Blood for Lions, es el segundo álbum de larga duración de Barishi y el tercero es este del que vamos a hablar, el All Smoke, escuché los tres trabajos y me parecieron buenos, pero creo que esta banda va de menos a más, a mi parecer este álbum me parece que supera aún más a los anteriores, bueno aparte de que es el más nuevo y pues este es bastante interesante, la propuesta que tiene esta banda como bien dice mi amiga y suscriptora Jorja de aquí del canal, pues es una banda de propuesta, esta agrupación bueno como les digo es de Estados Unidos y este álbum específicamente el All Smoke que sale el 24 de abril, tiene seis cortes y una duración de 50 minutos, bastante largo el álbum a pesar de que solamente son seis canciones, son seis temas o seis cortes, pero la verdad muy interesantes todos y cada uno de ellos, a pesar de que son temas que duran por ahí algunos más de diez minutos, un par de ellos dura más de diez minutos, otros seis minutos, este no recuerdo muy bien y cuánto duran los demás, pero la verdad es que te atrapan, te meten en su mundo, este que suena oscuro a pesar de que creo, creo que la temática no, este no alcancé a investigar muy bien acerca de sus letras, pero creo que hablan sobre la naturaleza, pero me guié más que nada por lo que transmite su música, pues que se escucha bastante brutal, disonante, sobre todo las disonancias, aquí son más que fundamentales y protagonistas en la música de Barichi y por supuesto la técnica, la versatilidad y el dinamismo en su música, bueno, los integrantes de esta excelente agrupación son Graham Brooks en la voz y en la guitarra y Dylan Blake en la batería y también tenemos a Jonathan Kelly en el bajo, ellos tres solamente son los que hacen pues este sonido extraordinario, este sonido de propuesta, esta banda pues que te propone precisamente un death metal técnico, un death metal disonante, un death metal inclusive algo progresivo, a mi parecer eso es lo que yo percibí y bueno, obviamente pues la disonancia, un sonido inclusive hasta un poco retorcido por ahí, algo cercano a lo que hace Portal, oscuro por supuesto, el sonido es algo fundamental en el sonido de esta agrupación, riffs disonantes pero distinguibles a la vez, es algo que me llamó poderosamente la atención de esta banda, es que maneja estos riffs potentes, poderosos, muy técnicos pero a la vez distinguibles, esas notas bastante bien estructuradas en la guitarra, tenemos también muy buenos solos afilados que no duran mucho los solos pero tienen una duración perfecta, se acomodan exactamente bajo la propuesta que tiene esta agrupación en el momento exacto, tenemos baterías sincopadas, es decir, no es una batería cuadrada que siempre lleve los ritmos más ortodoxos del metal por supuesto, dinámicas, baterías con muy buenos ramates por supuesto, el doble bombo lo resalto aquí, muy bueno la verdad muy potente, esos blast beats por supuesto que son también a metralla cuando tienen que serlo, cuando la batería tiene que ir más rítmica pues baja su intensidad y estos cambios de ritmo no los notas de una manera muy abrupta, tal vez como algunas otras bandas que si hacen ese cambio que estás con todo, con ese feeling rápido, ese feeling poderoso pero de repente te frenan para hacer un riff pesado, pero no esta banda sabe muy bien cómo llevarte por todas esas curvas, todos esos caminos y esas transiciones musicales que son bastante interesantes, obviamente tenemos una voz bastante oscura y algo que me gusta de Barisheel es que la voz la incorporan de una manera así como de fondo, no está sobresaliente, es decir, no está opacando a los demás instrumentos la voz sino que se escucha como que de fondo y aparte se escucha pues sí cavernosa, profunda por supuesto no es algo así ultra gutural que digas tú, pero si se escucha tenebrosa vamos, le da todavía ese toque aún más oscuro a esta banda tenemos canciones pues como les decía bastante largas algunas, la primera dura 11 minutos aproximadamente la segunda dura 10 minutos, la tercera 6, la cuarta 2 minutos, la quinta 7 minutos y la sexta que es la que da el título de esta canción que también es llamada All Smoke dura 13 minutos, esta es la canción más larga de este trabajo pues la verdad proyectan un oscuro viaje sónico, es una banda que me gustó mucho tanto por la estructura de su música, por la ejecución, por esas disonancias que hacen aún más este, tenebrosa, oscura, siniestra la música de Barisheel bueno, esta banda se la recomiendo ampliamente, es una banda que me recomendó Jorja aquí en el canal, en el video que les mencioné para todos aquellos que llegan por primera vez al canal y vean este video les invito a que vean el video que está en la presentación del canal en el cual invito a todos ustedes a que ahí en los comentarios es como una especie de bosón en el cual todas sus sugerencias acerca de bandas reseñas de bandas, de álbums, pues son bienvenidas entonces, esta banda se la recomiendo ampliamente sobre todo este trabajo, el All Smoke que acaba de salir en este año 2020 bueno, esto sería todo, muchísimas gracias y bueno, gracias también por supuesto a Jorja por esta aportación para reseñar en el canal si es la primera vez que llegan a este canal por medio de este video bueno, les invito enormemente que se suscriban al mismo y pues, este, no me queda más que decirles gracias, que estén bien, saludos y nos vemos en el próximo video Bye! ¡Gracias!